envíame lo que después resolvemos usted tranquilo mándemelo que después resolvemos hayan a subir de precio porque sólo que me dice el mercado que se ha mantenido todo el tiempo si ustedes ven en los últimos 12 meses el par se ha vendido entre los 357 a 613 el mercado de los sneakers siempre anda como medio loco como dije en un vídeo atrás es muy volátil y los jordan 1 sin duda alguna que es el jordan más icónico creo que fue con el que empezó este hype esta fiebre de los sneakers y el jordan 1 está en picada para nadie es un secreto que el jordan 1 ha bajado un montón de precios ya no se busca como antes a pesar de que han sacado mucho colorway yo no voy a entrar en el detalle de cuáles son las razones por el cual el jordan 1 está caído nadie lo busca pero me puse a ver el mercado yo estaba viendo ahí más o menos como está el mercado de los jordan 1 que están lanzando mucho colorway y un amigo mío estaba en un evento de tenis me escribió y me dijo brother aquí estoy viendo dos pares de jordan 1 que te van a interesar dan un precio muy asequible y es increíble que lo tengan a este precio cuando me dijo los nombres dije cómprate por lo menos 10 de cada uno envíame lo que después resolvemos usted tranquilo mándemelo que después resolvemos y le estoy hablando del jordan 1 moca que para mí es uno de los mejores jordan que han sacado sin duda alguna uno de los mejores release uno de los mejores jordan 1 de todos los tiempos y le estoy hablando del jordan 1 los en fan que es uno de los que es recomendado en mis vídeos anteriores para que usted compre para revender el mercado de los jordan 1 moca sin duda alguna que uno de los mejores mercados que hay a este tenis usted sabe comprarlo le va a sacar mucho dinero y es normal no se vean eso que los tenis de este calibre de este hype tengan un mes o tengan uno o dos meses donde el precio baje que yo creo que es la mejor etapa para comprar y por eso hago este vídeo para que usted vea que el precio está muy asequible y que usted lo puede comprar vamos a estar viendo los precios para que usted vea cómo anda el mercado recuerde suscribirse recuerde dar un like si te gusta este tipo de vídeo si te gusta este tipo de contenido aquí hablamos sobre la reventa de sneakers del mundo del sneaker game de reventa en general estoy trabajando en un vídeo para la gente que le gusta comprar gorra aquí en eeuu para que sepan cómo comprarla a buen precio como revenderla así que bueno nada más suscríbete dar un like y vamos a ver cómo anda el mercado de estos sneakers lo cual me ha sorprendido y creo que vale la pena comprarlo ahora vamos a ver el mercado vamos a ver qué lo que con esto para ver el mercado de los sneakers a mí me gusta mucho usar stock ex o yo creo que la mayoría usamos stock ex como he dicho no te guíe de los precios de stock ex pues si tú le vas a comprar ahí está entre 40 pero si tú le vas a comprar te lo va a llevar de una vez a 390 fácilmente y eso que todavía le falta poner otro fee que después que tú vayas a meter tu tarjeta es que te lo clavan y te sube a casi 400 dólares así que nada más vamos fijando del mercado y de cómo andan los precios miren el jordan 1 moca para mí uno de los mejores jordan miren cómo andan actualmente eso es ahora el momento de grabar este vídeo un side 10 390 390 610 693 70 8 y medio 4 3 89 8 3 40 9 y medio 396 normalmente en estos hay que lo estoy mencionando aquí porque ya estos hay tan a su precio habitual presión normal andan entre los 450 480 y como tú sabes eso aparte de que este tenis ya tiene bastante tiempo que salió se le ha hecho su tracking yo tengo varios pares yo llegué a vender también varios pares podemos ver el mercado que es lo que me gusta de stock ex puedo poder mover el mercado aquí aquí te dice un tracking de lo que ha hecho el tenis normalmente si ustedes vende de desde que salió 2020 miren cómo andan 460 o sea el par nunca ha bajado de los cuatro y pico siempre se mantiene ahí o sea es una tendencia el par siempre se mantiene por esos precios que si ustedes lo ven lo siguen lo siguen lo siguen lo siguen lo siguen so que usted lo vea por este precio me parece genial me parece que si usted lo compra por por 340 puede ser que dentro de unos meses usted lo venda por 480 por 450 me parece que es su precio habitual miren este dice 390 como dije no se lleven mucho de stock ex cuando tú vas a pagar te sube a 443 y eso que todavía como dije anteriormente falta un feed por entrarle lo bueno de esto es que si tú vas a pagar algún evento de tenis si tú andas por algún evento de tenis o si tú conoces algún plugin tú lo vas a poder conseguir por unos 340 350 el par no importa su site lo va a conseguir por ese precio y lo va a poder revender por 450 480 o sea tú estás ganando más de 100 dólares el mercado va a subir creo que es una muy buena oportunidad de tú comprar este jordan 1 moca me parece genial o sea su mercado baja porque esto es muy volátil tienen mes que bajan por eso es bueno uno darle tracking a los tenis yo siempre trato de siempre está viendo cómo andan los tenis principalmente lo del momento o lo tenis que cerraron hace un tiempito atrás que uno puede tratar de comprarlo a un mejor precio dependiendo mucho el mes y por ahí se acerca el verano o sea que la gente va a consumir así podemos ver también los los enfaos aunque el mercado de los de los los enfaos no ha sido tan alto como el de los jordan 1 moca mi predicción y esto es muy personal yo creo que va a llegar al mismo tope que el de los jordan 1 moca unos 500 550 480 tú va a tener que pagar dentro de unos meses si vemos cómo andan los precios actualmente 68 330 me parece genial el 6 8 y medio entre 45 me parece genial el 69 370 y ahí va subiendo porque claramente son los hay que la gente más busca 4 y medio 3 87 6 10 a 400 y ahí entran a los precios normales en los eventos de tener como dije un amigo mío andaba por un evento de tenis por ahí en la florida me escribió me dijo mira los precios y yo le dije a mi hermano mándemelo él me lo consiguió a muy buen precio verdaderamente muy buen precio pero si tú como dije conoces tu plugin o si tú va a algún evento de tenis dentro de los eeuu probablemente tú lo consigas entre 1 300 320 340 y si tú lo guardas y esperas unos meses probablemente lo vendas por unos 450 480 500 dólares depende mucho los hay a mí me gusta mucho recomendar los hay populares son los hay más populares no entre el 9 9 y medio 10 10 y medio 11 11 y medio y 12 también el 13 porque aquí hay mucha gente que calza grande pero estos son los hay que uno normalmente más maneja ya si tú manejas hay pequeños tú puedes ir por los hay pequeños pero estos son los hay que uno más maneja y me llamó mucho la atención cómo anda el mercado o sea el mercado está muy asequible actualmente como dije para mí en el verano van a subir de precios yo no veo ninguna duda de que vayan a subir de precios porque eso es lo que me dice el mercado que se ha mantenido todo el tiempo miren en julio del 2023 en general porque esto es un averaje de todos los sites un averaje del precio en general si ustedes ven en los últimos 12 meses el par se ha vendido entre los 357 a 613 y o time o sea desde que salió el par en el precio que se ha manejado en averaje de 400 a 460 este par es ganar ganar sea cualquiera de todo par que usted compre para invertir es ganar canal no hay ninguna excusa recuerden suscribirse a mi canal de youtube mi gente me lo aquí tienen una suscribida que me ayuda un montón una se a nuestro grupo si usted quiere hacerse miembro haga ser miembro de mi canal de youtube solamente tiene que ir aquí a este link y hacerse miembro de nuestro canal de youtube y automáticamente usted se haga miembro usted va a entrar a un grupo que ahora mismo lo voy a enseñar para que usted va a lo que nosotros hacemos no es un curro pero pero mucha gente me ha preguntado de qué trata este es nuestro grupo como usted ve yo me encargo aquí está nuestro grupo de whatsapp que es donde eche el chamo ahí enviamos información mira tengo este par ahora mismo somos 27 gente que se han hecho miembro de mi canal de youtube muchísimas gracias si ustedes ven aquí mandamos los links mire el link para que ya este es para comprar link para que usted compre link para usted compre nada más que avanza y ocho y medio ese par se está vendiendo muy bien muy pendiente con ese sb muy pendiente con ese par otro creo que este es un raffle y esto para que usted compre restock para que usted compre este es un raffle para que usted participe raffle para que usted participe en todo esto tenis que van a estar saliendo dame ver restock de los bad bunny lanzamiento de tonio balan que van a matar sin duda alguna va a matar los raffles de los trophy room que vamos a participar ya participamos no lo vamos a ganar pero había que participar para decir que participamos restock 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 raffle o sea yo me encargo de enviarle información para que usted pueda ganar sus sneakers en conclusión mi gente sin duda alguna vale la pena invertir en este par vale la pena invertir en este también en estos dos pares vale total la pena estos pares son míos personales son de los que uso un par de colección y tengo un par para mí sin duda alguna que son pares que valen un montón la pena su mercado ahora mismo es para tu comprar y para tu guardar claro eso si tú puedes comprar para guardar pero si tú quieres comprar para vender rápido hazlo yo recomiendo comprar para guardar aunque sea el verano para 2025 yo entiendo que su precio vuelven y suben porque es la tendencia de estos padres no tienen tendencia de que se van para abajo o de que se van a quedar abajo este tipo de par tienes en tendencia a subir principalmente con el tiempo porque no lanzaron muchos pares recuerde suscribirse recuerde darle un like dígame de qué contenido usted quiere que hablemos hágase miembro de mi canal de youtube para que apoye este canal y nada mi gente ya ustedes saben vamos al game